Una de las cosas que hago semanalmente es tomo clases de música, ahorita estoy tomando clases de trompeta con mi amigo, es un gran maestro, se llama William Ward y normalmente cada semana trabajo en tres, con él trabajo en tres piezas. La primera es una pieza más suave, más lírica, la segunda puede ser un concierto o algo más técnico, y lo tercero es una parte de aguda como lead trumpet, como en las orquestas de jazz, siempre hay una, la trompeta principal es la que guía el grupo, entonces normalmente trabajo en una pieza de jazz o más así de lead trumpet donde puedo enfocarme en mi, en como guiar una orquesta, él me ayuda mucho con eso. Voy a tocar aquí parte de un concierto que estoy aprendiendo, se llama, este es el de Alexander Arutunian, es algo clásico. La música clásica para mí no es natural y no es la música que quizás de la que toco menos, primero toco lo que es música de banda y luego jazz y luego a esta música. So, esta para mí siempre es como un reto, siempre a tocar esta música, pero hago lo mejor que puedo y cada semana por eso sigo tomando clases, es para seguir mejorando. So, voy a tocar un poco de esta pieza. ¡Gracias! 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 Entonces eso. . La segunda pieza que estoy trabajando de estas semanas, obviamente hay lugares ahí donde tengo que repasar a una velocidad más lenta y así seguir trabajando. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.